Perdida en las tinieblas y la oscuridad Descubro algo que me ayude a olvidar Mis cientos de problemas Mis miedos y mis negras La isla fantástica, la isla fantástica La isla fantástica, la isla fantástica Este cuarto era una prisión Yo le he roto todas mis cadenas No hay rival que tema Y no hay celda a la que volver Ya lo que expigar todas mis penas Vivir será mi lema La isla fantástica, la isla fantástica La isla fantástica, la isla fantástica Vivir conmigo no fue fácil de llevar Sin distracciones que me ayuden a escapar Ya no hay más sirenas Mis miedos quedan fuera La isla fantástica, la isla fantástica La isla fantástica, la isla fantástica La isla fantástica La isla fantástica Este cuarto era una prisión Y ahora he roto todas mis cadenas No hay rival que tema No hay rival que tema Y no hay celda a la que volver Ya logré expiar Ya logré expiar todas mis penas Vivir será mi lema La isla fantástica, la isla fantástica La isla fantástica, la isla fantástica Sé valiente y vencerás Ábrete a tu interior Esta isla es real Siempre luce el sol Sé valiente y vencerás Ábrete a tu interior Esta isla es real Siempre luce el sol Vivir sin miedo Vivir sin miedo La isla fantástica, la isla fantástica Vivir será mi lema La isla fantástica, la isla fantástica La isla fantástica, la isla fantástica La isla fantástica, la isla fantástica Gracias por ver el video.